Música Eso empezó aquella tarde que yo a la morocha Después de un par de cartitas la fui a visitar Me tomé como diez colectivos y en medio de la fiesta Llevo el marido, no pude escapar Eso ni ahí se compara cuando fui de picnic Y en medio de Palermo empezó a llover Junté los anguches de salame y la caja de vino Llegó la policía, empecé a correr Cruzando la vía, te juro que yo no vi el tren Ahora estoy aquí, sentado en una nube Ya soy un ángel, no puedo volver Y desde aquí te doy solo un consejo hermano Cuida bien tu vida, que en el cielo no existe el placer Porque en el cielo no hay Vino y cerveza, no hay ni ganeta No hay pizza y café, porque en el cielo no hay Plantitas verdes, no hay cortas fritas Cuando llegué al paraíso hablé con San Pedro Yo quería un poco de vino y una mujer Pero San Pedro enojado me dijo Hijo mío Si querés joda mi amigo Habla con Moisés Moisés me dijo En el cielo no existe el placer Porque en el cielo no hay Vino y cerveza, no hay ni ganeta No hay pizza y café Porque en el cielo no hay Plantitas verdes, no hay cortas fritas 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 Gracias.